Establecemos contacto ahora con Gustavo Jiménez, el expresidente de ACP. Queremos saber cómo se dio hoy la reunión con el sector eventos. Una sugerencia del Ministerio de Salud. ¿Cómo fue eso, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sara, Jennifer. ¿Cómo están? Saludos a ustedes la audiencia. ¿Cómo resultó esa reunión de hoy, Gustavo? Bueno, estamos tratando siempre de trabajar coordinadamente con el gobierno y en ese sentido justamente hemos hecho una serie de puntuaciones para tratar de ver si podíamos encontrar un punto en común para que podamos sostener un poco todavía las actividades de eventos en este último tiempo y un poco la propuesta que pusimos sobre la mesa es el hecho de cambiar o digamos llegar a un 80% del aforo de los eventos para que se puedan realizar los eventos masivos y también que se continúen realizando los eventos sociales sin ningún inconveniente. Y tener en cuenta que anteriormente, si recordamos, en diciembre cuando hicimos la última modificación al protocolo conjuntamente con el Ministerio de Salud estábamos hablando de que el 80% debían ser vacunados y el 20% con test negativo. Ahora la modificación sería el 100% de las personas participantes en los eventos deben estar vacunadas con la doble vacuna, entonces las dos vacunas como mínimo. Entonces esa sería la modificación que entiendo que vamos a poder implementar y que bueno, estamos todos, tanto los eventos masivos como también nosotros sociales y corporativos un poco alineados para que podamos mantener todavía la actividad activa en este momento. Esta limitación del 80% del aforo, ¿se hace también un límite con respecto a la cantidad de personas que pueden asistir a un evento, Gustavo? No, en este caso justamente esa es la principal modificación que planteamos nosotros, tratar de que sea el 80% sin que tengamos un tope, eso ya va a depender obviamente de la infraestructura y del predio en el cual se va a realizar el evento, de manera que esto permita fundamentalmente que los eventos masivos, los espectáculos, los shows se puedan realizar ya que tienen espacios mucho más grandes, pero sí siempre observando todas las pautas de seguridad que tenemos que cuidar, no solamente nosotros como organizadores, sino que también los clientes, los participantes, de manera que tengamos el uso de mascarilla en forma permanente, el distanciamiento, el lavado de manos, en fin, todo lo que ya de alguna u otra forma forma parte de nuestro día a día. ¿En algún momento se habló de que esto iba a ser una recomendación del Ministerio de Salud, pero ahora con esta decisión se convierte en algo obligatorio? Mira, esto obviamente va a ser siempre, todas las disposiciones del Ministerio son recomendaciones que obviamente para nosotros son importantes de acatarlas lo más que se pueda, por eso instamos nosotros tanto a los que son parte del gremio o de los gremios que formamos parte de eventos, como también a los que no forman parte, a que podamos seguir estas recomendaciones, porque finalmente el compromiso de nuestra parte es mantener activos nuestros negocios y no queremos que bajo ningún concepto, por algún tipo de falta que podamos llegar a cumplir o desatender estas cuestiones, pongamos en riesgo todo lo que ya tuvimos que haber pasado hace tiempo por causa justamente de esta pandemia. Claro. ¿Desde cuándo se va a implementar esto? Y entendemos que esto va a salir en el próximo decreto, me imagino que será esta semana o la siguiente, ese dato justamente no recuerdo, pero sí sería en el próximo decreto ya la implementación de esto que estuvimos conversando. ¿Cómo se estará realizando este control en los eventos, Gustavo? Bueno, hay plataformas, el Ministerio puso a disposición de los gremios su plataforma digital para que nosotros podamos hacer la verificación de las personas de manera a poder identificar quiénes están o no vacunados. Los otros gremios de espectáculos también tienen una aplicación que está activa y funcionando, que también se conecta a la del Ministerio de Salud. Así que cada uno de nosotros iremos implementando algunas facilidades para que nuestros clientes puedan anotarse y también que nosotros podamos hacer control y compartir esa información con el Ministerio. En caso de incumplimiento, ¿se establece alguna sanción? Mira, en este caso no. Nosotros más que nada, esto es una responsabilidad de ambas partes. Por eso yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que estas mesas de trabajo son justamente para autorregularnos y cuidar justamente los puestos de trabajo y el compromiso que tenemos como empresarios con la salud, no solamente de nuestros empleados, sino que también con nuestros clientes. Entonces, esto yo creo que es una cuestión de conciencia de todos para que podamos acompañar y minimizar los riesgos que tenemos durante esta pandemia y, por supuesto, nosotros mantener nuestros trabajos en funcionamiento. ¿Esta limitación implica que tengan que suspender a trabajadores? No, yo creo que no. Por el contrario, yo creo que esto nos va a permitir tener justamente o darle a nuestros clientes la seguridad de que sus eventos no se van a suspender, de que los eventos siguen vigentes, de que la gente que tenía previsto hacer sus actividades durante el resto del año lo va a hacer. Tenemos que tener en cuenta también que estas medidas, digamos, son transitorias. Así que si esto va mejorando, obviamente esto va a ir habilitándose más para todos. Pero lo que sí nos damos cuenta es que tenemos que trabajar en equipo únicamente para que podamos minimizar los riesgos.